En el poquito tiempo que nos queda, Cabo Verde, con el señor Saab y los problemitas, que sí, que no, están buscando sancionar a Cabo Verde por no cumplir con las ordenanzas de darle la cárcel en la casa a este señor. ¿Qué podrá pasar acá? Cabo Verde no hizo lo correcto. Cabo Verde tenía una sentencia firme donde decía que es viable la extradición. Se quedaron esperando operaciones de todo tipo, operaciones dentro del marco de la justicia internacional, algo que Garzón maneja muy bien, porque es parte de su sociedad de amigos, de su sociedad de cómplice particular, y por supuesto consiguió un tribunal panafricano que diera este tipo de espacio. Ahora Cabo Verde se ve con eso, la presión internacional de esta jurisdicción multinacional que le dice tienes que cumplir con esto. Cabo Verde debería hacer lo correcto, apoyarse su decisión firme y permitir la extradición. Puede refugiarse en el hecho de la presión que está recibiendo ahorita y darle más espacio a esto y intentar salir de la pago que viene. Frente a la realidad que está viviendo, quien puede hacerle real presión para la consecución de la salida de Saab, como hemos dicho, hay que recordar las palabras del presidente de Cabo Verde, nunca tantos presidentes me habían llamado jamás. Teniendo en cuenta eso, lo único que necesita Cabo Verde para terminar de darle ruta a Saab es que Biden sea presidente. Mientras tanto, se aguantarán un poquito de miedo a que Trump decida lo que sea el futuro de los estados. Por lo tanto, el futuro de Cabo Verde sí se les ocurre sumarse a la ley. Y ahora el juicio contra Saab y su contador en Colombia se va a iniciar en junio de 2021. O sea, le dan seis meses a la defensa para que pueda revisar los archivos, todos los folios, como garantía al derecho de la defensa. Seis meses, pero esto es en Colombia. El derecho de los criminales está bien cubierto a nivel mundial, no importa donde sea. Los criminales siempre van a tener altos privilegios en un proceso de su defensa. Mientras más haya robado, mientras más haya matado, mientras más daño haya hecho, más pueden tendrán su defensa. ¿Dónde se ha visto que los derechos humanos salgan a protestar contra el policía asesinado, contra el pobre señor que estaba en su casa, entró un ladrón, lo mató, la culpa de quién es, del hombre que se defendió? Pero, lamentablemente, parece... Porque se va en contra de la lógica. Se va en contra de la lógica. La mayoría de las organizaciones de los derechos humanos nada más están en llorar por el otro izquierdo, no por la verdad. No se defiende a la verdad. Se va en contra. El riesgo es inmenso. Porque cuando se fundamenta la historia, las acciones, cuando se fundamentan en la mentira, no prevalece la verdad, despejo lo que no. Me queda de final la declaración del jefe del Comando Sur. Él siempre estuvo a favor de la Venezuela que sufre. No sé qué pasará con el cambio de gobierno, pero realmente está muy preocupado por la situación de Venezuela con el narcotráfico. Sí. El Comando Sur siempre estaba muy consciente de las situaciones de Venezuela. Y hay un punto bien interesante con eso. Mi excomandante del Comando Sur, el general Kelly, cuando se retiró del Comando Sur, en su despedida, él habla de que todas las noches reza por Venezuela. Es decir, eso es un punto muy importante. Porque el Comando Sur, la estructura militar, la SED, el Comando Sur, entiende que Venezuela es una realidad muy distinta a la estructura política que ejerce acciones, tanto en Washington y mucho más allá en Venezuela. Entiende, saben la realidad del proceso neocomunista fundamentalista. Entiende el proceso de narcotráfico, el tráfico de armas, la implementación de terrorismo, de células durmientes. Cada uno lo maneja de una manera muy específica y saben del peligro de lo que significa Venezuela en manos de esta situación. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando se ve todo lo oscuro de todo ese reflejo que estábamos hablando hace un segundo de cómo Venezuela se ha convertido en sinónimo de lo malo. Es tan fácil convertirlo en sinónimo de lo bueno al extraer el socialismo. Es tan fácil volver a convertir a Venezuela en un faro de desarrollo, de progreso, de unidades. Y de convertirlo en el mejor negocio del planeta, manteniendo la comunidad territorial y el propio trabajo en el desarrollo de la libertad. Porque en Venezuela está todo por hacer y está todo con que hacerlo. En Venezuela es fácil, en otros países quizá no. Pero en Venezuela sí. Y si no despertamos pronto, el socialismo monárquico se va imponiendo. Totalmente. Por eso es tan fundamental entenderlo. Por eso hay que rechazar todo tipo de discurso, de este tipo de discurso que nace de muchos venezolanos que no entienden lo que va de su país. Dicen, no, hablar ya sobre Venezuela no tiene mayor interés. Deja de pelear por Venezuela, que eso ya no importa. Abandona el país, que eso no tiene mayor interés. Deja de... No, 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 no. Venezuela lo guane. Venezuela es magia pura. Tenemos que recuperar la historia de Venezuela.